La Comisión Federal de Electricidad descartó un boicot a sus instalaciones en la subestación de Juchitán de Zaragoza y que durante horas dejó sin servicio a unas 39 mil personas. La pared estatal reportó que la afectación se presentó a las 17 horas del miércoles por un cambio de presión en un equipo electrónico originado por el incremento de la temperatura ambiental en un equipo eléctrico. En su reporte, la CFE no menciona la posibilidad de que este daño haya sido ocasionado por un disparo de arma de fuego en un transformador, como se había señalado en un inicio. La suspensión del servicio duró dos horas en las poblaciones de Juchitán, Santa María Shadani y El Espinal. Con información de MBM Televisión.